Hola amigos de YouTube, hoy estoy muy muy contento porque me acaba de llegar esta hermosa, hermosísima grabadora y cortadora láser Touka L2 de 20 vatios y la vamos a probar haciendo un par de trabajos. Les comento rápidamente que tiene una superficie de trabajo de 395 x 415 milímetros Esto hay que armarlo aparte, son los acrílicos, la tapa que tiene aquí de la carcasa extractora de humos Yo sé que ustedes lo que quieren verla es trabajar en vivo como trabaja esta maquinita y considero que de otras que he visto es la más fácil de operar por la razón de que no tiene ni siquiera un display Todo lo que tiene aquí es la llave de encendido, una conexión a la computadora o la tarjeta de memoria que está aquí y que uno trae el archivo que ya quiere hacer, lo trae aquí y lo imprime directamente, no hace falta más Luego tiene el cable aquí de alimentación, que son 24 voltios 5 amperios y tiene aquí una llave de seguridad, si no está colocado esto la máquina no puede ser operada Bueno lo primero que vamos a grabar es esta chapa de identificación que tenemos aquí hay de inoxidable, de aluminio, así que vamos a hacer una grabación en una de ellas Para eso la tendremos que ubicar aquí sobre el lugar de corte Antes de comenzar le voy a dar un dato que es muy muy bueno y que es el módulo láser es totalmente intercambiable Admite láser de 2,5 vatios, de 10 vatios, de 20 vatios que es el que tiene ahora y hasta 40 vatios, todo esto haciendo solamente levantando esta palanca y ya sacamos el módulo láser y ponemos el otro y por supuesto el enchufe que tiene aquí para la alimentación Lo demás es una manguerita de aire por si llegan a ponerle asistencia de aire Ahora lo que tenemos que hacer es darle inicio encendiendo la máquina de esta forma y simplemente con el programa en Livebook se conecta y se pone en marcha Bueno ya tenemos aquí colocado la chapa de identificación para grabar Ahora lo que tenemos que hacer es darle inicio encendiendo la máquina de esta forma y simplemente con el programa en Livebook se conecta y se pone en marcha Ahí comenzó el grabado y pueden ver ustedes una tenue luz Ya que la carcasa, esta carcasa antihumo, hace las veces también de los lentes que hay que colocarse cuando hay una cortadora láser en marcha No es necesario estando la carcasa porque esto es un filtro para ese tipo de radiación de los leds No es muy fácil filmar aquí Yo tuve que poner adentro el teléfono porque se reflejan mucho las luces en el acrílico Y bueno, aparte le quita luz Pero lo mismo pueden observar ustedes como está haciendo el grabado La plaquita ya está grabada, como pueden ver es muy delicado el trabajo que ha hecho en esta chapa es inoxidable, va a ser inoxidable y ha hecho un perfecto acabado Ahora vamos a tratar de hacer una caja y la vamos a poner en marcha ahora para hacer las primeras piezas Bueno, aquí ya han terminado todas las piezas y tuvo una demora aproximadamente de 27 minutos, 28 para cortar todas las piezas Por ser el primero que hago con esta máquina, estoy bastante conforme ahora Aquí ya tenemos las piezas Lo curioso de esto, ya encastran y no hace ni siquiera falta de ponerle algún tipo de pegamento Observen ustedes como ha quedado esto Ahora vamos a grabar un par de cubiertos para identificarlo de otros que son similares Lo vamos a acomodar aquí en un lugar de grabado Para ello lo vamos a utilizar sin la PC Y vamos a insertar la memoria en donde tenemos los archivos Y ahora pulsando dos veces el botón ya le damos inicio En menos de 30 segundos vamos a tener el grabado hecho Bueno, y aquí ya está terminado el trabajo Hemos hecho un pequeño diseño Que quedó bastante bien grabado e indeleble Y ahí están todos los que hemos hecho Y ahora tomamos estas dos piezas que cortamos Cortamos, las ensamblamos Y nos queda un porta notebook Bueno, y como ven son múltiples las cosas que podemos hacer Como esta hermosa caja Y no solo esto, sino que también podemos hacer flexible la madera Esta caja está hecha toda de la misma madera Y se amolda perfectamente a la otra superficie rígida Por otra parte tenemos aquí la chapita que hemos grabado de identificación Y acá le hemos hecho un motivo también Todo en bajo relieve Aquí tenemos también un porta servilletas Y los cubiertos que hemos identificado Como podrán ver son múltiples los usos que se le puede dar A una grabadora cortadora láser En la descripción les voy a estar dejando el enlace a un video En el que solo hago el armado de la máquina ya con más detalles No te olvides de suscribirte, darle me gusta Y compartir estos videos para poder llegar a mayor cantidad de gente Amigos, será hasta que nos veamos